Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa, de mis compañeros y compañeros diputados, bienvenida secretaria. Me da mucho gusto verla y saludarle. Gracias. Gracias. En una maniobra administrativa que no ha sido aclarada, a mi juicio, adecuadamente, que se saltó el filtro del Congreso y que dejó muchas dudas sobre la legalidad del procedimiento, ¿puede la secretaria fundamentar adecuadamente las acciones administrativas que concluyeron con la desaparición de la Oficialía Mayor? Gracias. ¿Usted ya asumió las funciones de la Oficialía Mayor? ¿Y en qué calidad administrativa? Sin concursos, en varios casos, la asignación de contratos de publicidad al margen de la coordinación de comunicación del Gobierno del Estado. Y estos tres casos son apenas un ejemplo. ¿Qué ha hecho su dependencia en torno a estos casos que necesitan aclararse y que no podrían desaparecer con la Oficialía Mayor, dado que se trata de recursos públicos ejercidos de manera dudosa? Dado que su dependencia ha acumulado no sólo el manejo de recursos económicos del Estado, sino también del recurso laboral, las nóminas, los pagos y demás, la supongo enterada de los casos de funcionarios que, pese a que han sido cesados o han renunciado sin tener a cambio otro nombramiento inmediato, continúan cobrando los mismos honorarios que devengaban cuando trabajaban sin que parezca existir una razón para que eso ocurra. ¿Qué pasa con estos aviadores de alto nivel? Porque se continúa derrochando de esta manera, ¿por qué se continúa derrochando de esta manera el erario sabiendo claramente que no son salarios menores? ¿Cuánto le cuesta al Estado a estos funcionarios? Por ejemplo, ¿sigue cobrando en monumentos Manuel Alamilla, ya sea en Cefiplan, Oficialía Mayor o cualquier otra área del Gobierno del Estado? Otra pregunta de las que ya le he formulado. El presupuesto del despacho del gobernador asciende a doscientos doce punto tres millones de pesos. La gran mayoría la absorbe comunicación social con ciento cincuenta y uno punto dos millones de pesos, es decir, el setenta y uno por ciento del presupuesto total del despacho del Ejecutivo. Ante ello, le solicito de la manera más atenta, nos informe a cuánto ascienden los gastos en publicidad, contratos y convenios con medios de comunicación y a cuáles medios se les otorga. ¿De cuánto es la deuda pública que se recibió de la anterior administración y a cuánto asciende al día de hoy en números globales? Secretaria, ¿qué pasa con el parque industrial? Porque obviamente, pues, requiere de recursos o se invierten recursos que dependen de la institución que tiene a su cargo. ¿Qué pasa con la supuesta ampliación del bulevar de Chetumal? ¿Qué pasa con la dignificación de los trescientos pueblos? Hay quince empresas que en el dos mil diecinueve fueron contratadas para obras a comunidades que podrían demandar por incumplimiento al gobierno del Estado o a la dependencia que corresponda. Son contratos que van de siete, seis, nueve, doce millones de pesos. En el caso de Betania, en abril del dos mil diecinueve, la empresa Cier, para darle un ejemplo, por diez millones de pesos, calles, guarniciones, banquetas, alumbrado, parque de béisbol, etcétera, en ese contrato, y aún no inician los trabajos porque no ha habido el anticipo. ¿Qué pasa con estas empresas que no pueden arrancar sus trabajos porque no se les ha dado el anticipo? Bueno, hasta ahí, secretaria, le agradezco su atención. Muchas gracias. Perdón, secretaria, antes de iniciar su intervención de respuestas, a los compañeros diputados pedirles que esta parte de la comparecencia es referente al tema de la CEPIPLAN. En el caso del diputado Roberto Herales, le comenté a la secretaria que le dé respuesta para que no se pierda el contenido de las preguntas que usted realizó, pero para las preguntas que vengan, les pido que seamos puntuales con temas de CEPIPLAN y posterior a ello entraremos a la Oficialía Mayor. Pero adelante, secretaria, por favor. Perdón, encargado de despacho de la Oficialía Mayor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dando respuesta concreta a su primera pregunta sobre la desaparición de la Oficialía Mayor, y qué puedo yo decir, es que el acuerdo por el cual me instruye el señor gobernador fue emitido con base en sus facultades y atribuciones. Es un acuerdo administrativo en el que es importante señalar que la Oficialía Mayor como tal continúa siendo una dependencia del Poder Ejecutivo y mediante el cual a mí se me ha dado el encargo de realizar un análisis o trabajar para dar mi opinión de una simplificación de los procedimientos administrativos que pudieran empatarse en ambas dependencias, Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor. Esa ha sido la instrucción precisa que me instruye el señor gobernador ver la simplificación de la administración pública en general. Se ha iniciado esa tarea, hasta este momento no se ha terminado de hacer el análisis en el momento en que se tenga el análisis completo, será enviado de acuerdo a la instrucción del decreto al secretario de gobierno y a la consejería jurídica para que ellos procedan de acuerdo a las leyes correspondientes y sigan adelante con el proceso. Es lo que podría yo contestarle en este momento en relación a la Oficialía Mayor. En relación a los recursos dudosos y todo lo relacionado con el presupuesto de la Oficialía Mayor, como le comentaba, estamos realizando en este momento las auditorías correspondientes tanto de recursos humanos como de recursos materiales y en general de toda la Oficialía Mayor. En cuanto tenga los resultados, tengan la plena seguridad de que estos resultados serán públicos y emitidos a las diferentes dependencias correspondientes, en la cual se podrán determinar cuál es el estatus general de los recursos humanos y de los recursos materiales que se cuentan dentro de la Oficialía Mayor. En relación al presupuesto del despacho de gobierno, con todo gusto, si usted me lo permite, diputado, le hago llegar cómo se compone el presupuesto del área de comunicación, qué medios son los que tienen autorizados y convenidos los servicios y cuánto corresponde a cada uno de los medios. Digo, no tengo la información aquí, estoy totalmente segura que, como siempre, hemos trabajado a través, con mucha transparencia, que esa información debe de estar publicada dentro del área correspondiente, pero con todo gusto se la hago llegar lo más pronto posible. Y en relación a la deuda pública, con datos precisos, el monto que teníamos de deuda pública a septiembre de 2016 era de 19 mil 169.8 millones de pesos y a septiembre de 2020 tenemos 18 mil 949.8 millones de pesos, que nos da una disminución de 220 millones de pesos. En relación a la inversión, yo explicaba dentro de mi exposición que hemos tenido que reorientar los recursos para poder hacer frente a la contingencia que actualmente tenemos. Las inversiones que fueron autorizadas en el ejercicio 2019, yo me permito recordarles que el efecto de la disminución de los recursos no se dio nada más a raíz de la entrada de la pandemia en el 2020. Tuvimos efectos de disminución de recursos desde el año pasado. Cuando yo vine para hacer una… Si no mal recuerdo, la reestructura, yo les comentaba que en ese momento habíamos tenido recortes, bueno, no recortes, yo no le llamo recortes, sino una disminución de las participaciones federales que nos afectaba para poder dar continuidad a los proyectos que ya se tenían. Sin embargo, hemos seguido trabajando poco a poco, hemos ido creando por allí algunos ahorros para que podamos seguir adelante con las obras que específicamente usted me ha comentado. Yo creo que el secretario William viene a comparecer, no sé en qué día. Él dará una mayor precisión del avance que se tiene en las obras. Yo lo que sí puedo darle es información sobre lo que hemos pagado de las obras en este 2020, que aún con la caída de los ingresos hemos podido ir dando cumplimiento a pagos incluso de obras que traíamos del 2018 y del 2019, y así como también un plan que tenemos para poder seguir teniendo inversión que es muy importante realizar en el Estado, más en este momento que nos encontramos y que esto nos va a generar un aumento a los empleos. Tenemos un plan que en su momento se los daremos a conocer para poder reactivar y seguir adelante con las obras que se tienen. Le puedo dar información de los pagos que le digo que hemos realizado en este 2020 de obras que corresponden al 2019, que con mucho esfuerzo le hemos podido dar atención. Entonces, yo le hago llegar esa información precisa de cuánto se ha pagado y de las empresas que usted me menciona. Lógicamente no tengo el dato concreto si están dentro de estos pagos, pero con todo gusto veo y le mando la información correspondiente. Muchas gracias, diputado. Sí, adelante. Adelante, diputado Orales. Hay que cambiar estos micrófonos, mi querido Pepe. Quedaron dos preguntitas nada más de lo que ya había comentado con anterioridad. Concreto, secretaria, ¿el señor Manuel Alamilla sigue cobrando en el gobierno del Estado? En cualquier dependencia. No sé si en Cefiplán, si en Oficialía Mayor, que todavía no desaparece, o en algún área de la Oficina del Ejecutivo, porque hay fuertes comentarios, no sólo de él, hay una serie de funcionarios como por ejemplo Marcia Olivares Castillo, Carlos Godoy, Carlos Godoy Bibiloni, Felipe Ornelas, Eduardo Baena, Rosario Elena Granja, etcétera, 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 etcétera. Y ahí está también el señor Manuel Alamilla, que pues entendí yo que cuando desaparece la Oficialía Mayor, pues le dan de baja. No sé, pero son simulaciones o qué situaciones, si sigue cobrando, bueno, pues es amigo del gobernador y lo quiere tener en la nómina. Pero la cuestión es que como usted maneja los recursos, por eso le hago estas preguntas. Estoy seguro que el compañero secretario de Obras Públicas nos va a decir que no hay dinero. Y entonces la bolita llega a la Cefiplán y le vamos dando vuelta. Por eso me atreví a preguntarle sobre estas obras y sobre lo de la dignificación de los pueblos, de los pueblos indígenas. Son 300 pueblos. Y pues conocer ese avance en recursos económicos de lo que se ha invertido en esos 300 pueblos o 10 pueblos nada más, no fueron 300 o ya llegamos a 100. Pero bueno, que se vea que la obra está presente en esta administración y que la pandemia no sea pretexto para hacer obras públicas, secretaria. ¿Es cuánto, secretaria? Ojalá y me pueda contestar. Con todo gusto, señor diputado. Si me permite, señor presidente. Adelante, secretaria. En relación a los nombres que usted menciona, voy a dar total respuesta en el momento que venga a representar a la oficialía mayor para que quede concretada esa pregunta. En relación a las obras de los 300 pueblos, puedo, déjeme checar si aquí traigo el reporte de la inversión que se ha realizado hasta este momento. Y si no traigo el dato concreto, con todo gusto, como le comenté, le hago llegar el importe y el avance de cada uno de los proyectos que se registraron en el 2019 y que fueron aprobados. El avance económico, no el avance de la ejecución de la obra, porque eso le corresponde al secretario de Obras Públicas. Y también me permito, con todo respeto, comentarle que la inversión pública ante la pandemia, lógicamente no debe de ser algún pretexto, pero si no tenemos dinero para enfrentar y salvar vidas, pues yo creo, considero que es más importante dirigir esos recursos a salvar vidas que a continuar en una obra que en el momento de la pandemia tampoco se podía ejecutar. Sin embargo, como le comento, estamos retomando ya en este momento el programa de reactivación de la inversión para poder generar empleos y aumentar la economía. ¿Es cuánto, señor? Diputada, perdón, gracias, diputado Roberto. ¿Alguna otra situación que quiera comentar? En cuanto al tema del recortar por motivos de los tiempos que tenemos la presentación de la Oficialía Mayor, si tiene la respuesta de lo que había comentado adelante y si no, bueno, pues lo posponemos. Bueno, sí, rápidamente, los nombres que menciona el diputado Herales que son de Marcia, de Alcancé a Notarra de Marcia, de Baena, etcétera, dentro de la plantilla de asesores de la Oficialía Mayor, tenemos esos nombres que usted mencionó. Yo no tengo identificado allí como a Manuel Alamilla en este momento, ¿sí? Sin embargo, será un dato que podré checar y verificarlo, pero dentro del área de Oficialía Mayor los nombres que usted mencionó los tenemos como asesores y son personas que trabajan actualmente. Por ejemplo, la licenciada Marcia es la secretaria particular del señor Gobernador. El Godoy que menciona es el director administrativo dentro de la oficina del Gobernador. Felipe Ornella trabaja también dentro de la oficina, es el coordinador de asesores, ¿sí? De momento, eso es lo que puedo recordar de los nombres que usted me mencionó, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias.